¡Suscríbete al canal! ¿Qué vos decís? ¡Qué interesante! La verdad que muy bien. Y que tiene que ver con un plan de alfabetización que se va a alargar desde Capital Humano. Allí está la Secretaría de Educación y hoy estuvo anunciándolo en el gobierno. Quiero contarles de qué consta este plan de alfabetización porque nos vamos a dar cuenta que van a estar de acuerdo. Por primera vez se van a encontrar coincidiendo con un gobierno que en verdad insiste con que le preocupa y se ocupa de la educación, pero después vamos a ver si están así. Primero les propongo que escuchemos a la Ministra de Capital Humano, a Petovelo, la misma que todavía tiene guardada casi a escondidas de la justicia, casi a escondidas de los movimientos sociales, de la sociedad toda, sigue teniendo guardados los medicamentos en galpones y sigue sin repartirlos. Aunque la justicia ya en siete oportunidades, en siete oportunidades le dijeron, tienen que darnos un plan de distribución de alimentos. No lo hacen, no lo hacen. Y esos alimentos los necesitan nuestros niños y no lo hacen. Pero el plan de alfabetización parece que es parte de la política. ¿La escuchamos a Petovelo? La República Argentina en los últimos decenios ha transitado un camino de decadencia que lamentablemente sumió a la mitad de la población en la pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, la situación es más grave aún, porque el 60% de ellos son pobres. Pero esto es solo una primera dimensión del problema. El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. Esta última no solo afecta a los estratos más pobres de nuestro país, sino a millones de estudiantes de todos los niveles sociales, tal como lo demuestran las evidencias de las distintas evaluaciones nacionales e internacionales. Bueno, ahí estaba anunciando Petovelo el plan de alfabetización. Es increíble que en el propio discurso habla, sin quererlo, de la profunda incoherencia y la profunda inestabilidad de este plan de alfabetización. A ver, lo que dice este plan es que se va a crear un plan nacional de alfabetización, que los ejes centrales van a tener que ver con el compromiso a un alcance comunitario, con la alfabetización en los primeros años de escolaridad, con la transversalidad, con la formación docente inicial, con fortalecer las acciones en todo el país, todas palabras hermosas, con los materiales educativos en los lugares y en los tiempos en los que deben estar, con bibliotecas que sean fortalecidas, con acompañamiento a la trayectoria de los estudiantes y también de los docentes, con una evaluación adecuada y un tratamiento adecuado. Por supuesto, con capacitación docente y establece un mecanismo de fondos. Y la verdad que uno escucha todo esto y dice, está muy bien. Ahora, hay algo que debe entender este gobierno, por lo general debe entender la derecha, porque Petovelo en educación, ¿qué quieren que les diga? Me acuerdo de Soledad Acuña, la peor ministra de Educación que tuvo la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que más o menos siempre tenía la misma lógica, de pensar la educación casi de forma estandarizada. Parece que todos aquellos que se acercan a estudiar, básicamente, tienen la misma voluntad para hacerlo, la misma realidad, para poder aprender con H, para poder abrazar los conocimientos, hacerlos propios, internalizarlos. Y yo me pregunto, ¿cómo un gobierno que es consciente, porque lo acaba de decir, que tiene más del 60% de nuestros niños y niñas en la pobreza, dice que ese no es el problema mayor, lo dice Petovelo, sino que el problema mayor es la educación, es lo mal que están formados nuestros niños. Y la respuesta sería bastante lógica. Soy de los que creen que la educación tiene que mejorar mucho, que la educación pública tiene que comenzar un proceso de reforma muy profundo. Pero creo que lo tienen que hacer aquellos hombres y mujeres que aman la educación pública y que entienden que la educación siempre es integral. Y como decía Paulo Freire, extraordinario pedagogo brasileño, la educación es un instrumento hacia la libertad, para la libertad, para construir la libertad en serio, no la libertad de las ideas que plantea mi ley, sino esa libertad que te da los instrumentos para acceder a oportunidades y vos desarrollarte en esas oportunidades. Yo me pregunto cómo un gobierno que asume tener más del 60% de nuestra infancia en la pobreza puede hablar de alfabetización. Porque primero para aprender a escribir, para aprender a leer, mínimamente tenés que comer. Por eso aquí dice comer, leer y escribir. Leer y escribir, pónganlo en el orden que quieran. Los docentes sabrán por dónde comenzar mejor. Seguramente escribiendo, seguramente leyendo. Bien. Pero comiendo seguro. Qué increíble que un gobierno sin ponerse colorado, diga que no le están dando el plato de comida en los comedores hace seis meses a tantos niños y niñas, pero digas que los quiere educar. Qué ignorancia profunda la de creer que no importa si el niño, que hoy quizás es un analfabeto o una analfabeta, cómo puede ser que no se pregunten cómo vive ese niño o esa niña. ¿En qué condiciones? ¿Come todos los días las cuatro comidas o come salteado? Tiene los nutrientes suficientes para entender lo que un docente puede decirle con todo el esfuerzo, la capacitación y amor del mundo. Lo puede entender, lo puede comprender cuando no tenés los nutrientes suficientes para que te funcione como debe ser toda tu psiquis para estar predispuesto y abierto a educarte. ¿Cómo puede ser que alguien que quiere llevar adelante una política educativa no piense, además de la alimentación, en qué condiciones vive? Si tiene las necesidades básicas satisfechas, que no se pregunte cuál es el clima que vive en su domicilio, en su casa, en su hogar. Si a la noche puede dormir caliente en pleno invierno, o si además de hambre tiene frío. No se pregunta si esas situaciones de marginalidad y de pobreza en las que viven más de la mitad de nuestros niños y niñas no generan vínculos violentos en su familia. No se preguntan todo eso para entender que un proceso de alfabetización no es la maestra o el maestro con la regla gritándole a un niño cuánto debe educar, cuánto debe aprender y cómo debe ser educado. Porque los niños y las niñas en un aula, que debe ser un espacio de profunda libertad, debe partir siempre del claro conocimiento y la aceptación de aquí que ahí hay niños y niñas, sujetos de derechos, que quizás llegan a la escuela con un montón de carga pesada en la espalda. Entonces no podés alfabetizar si no comen. Y no podés sostener una política de recorte de programas sociales, una política económica que fabrica pobreza, una política económica que multiplica la marginalidad y al mismo tiempo decirme que es alfabetizar. Porque además se sabe que en todos los países donde hay alto analfabetismo se da de la mano de la pobreza y de la desigualdad. Hombres y mujeres mucho más grandes de edad avanzada no han tenido las oportunidades en su vida de estudiar porque han tenido que salir a trabajar. Hoy tenemos niños y niñas, los vemos durmiendo en la calle o a lo mejor dando una estampita a cambio de algún dinero. Esos niños, ¿qué se piensan? Que los van a sentar en un aula y que les van a comenzar un proceso cuando luego, cuando salgan de esa aula, la realidad sigue siendo una profunda realidad de abandono. Es incomprensible. Entonces es toda una gran mentira. Es toda una gran mentira. Y lo reconocen en el propio discurso. Eso es lo angustiante, eso es lo indignante. Pero además advierten que no es el mayor de los problemas. Agos, Agostina, nuestra productora, ¿podemos volver a poner a Petovelo? Porque quiero que escuchen la parte en donde dicen que ese no es el mayor problema, la pobreza. Miren. La República Argentina en los últimos decenios ha transitado un camino de decadencia que lamentablemente sumió a la mitad de la población en la pobreza. En el caso de los niños y jóvenes, la situación es más grave aún porque el 60% de ellos son pobres. Pero esto es solo una primera dimensión del problema. El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. Esta última no solo afecta a los estratos más pobres de nuestro país, sino a millones de estudiantes de todos los niveles sociales. Tal como lo demuestra... El primer problema es, dice la pobreza, pero el problema mayor es lo que tiene que ver con la pobreza cultural y la pobreza educativa. No. Es al revés. Es al revés. Es justamente al revés. Los pibes tienen que comer. Y es la misma mujer que le dice a la justicia, a siete jueces distintos, le dice, no les voy a repartir alimentos. No voy a dar el plan que distribuya, como me pide la justicia, que muestre cómo vamos a distribuir los alimentos. No. Es el mismo gobierno que el presidente dice que al fin y al cabo, si tenés hambre en algún momento, harás algo para dejar de tener hambre, pero que no se preocupa por eso. Es el mismo gobierno que precisamente persigue a las organizaciones sociales, que intenta dar contención a esos pibes y a esas pibas. Entonces, es justamente al revés. No nos hablen. Yo, claro, ¿cómo no voy a querer, cómo no vamos a querer que nuestros niños y niñas se eduquen, que nuestros niños aprendan a escribir, que nuestros niños aprendan a comer? Claro. Pero lo primero que tenemos que coincidir es que tienen que comer. Y que tienen que comer todos y todas. Y que tienen que vivir en lugares que les generen luego de haber comido las cuatro comidas del día, que ese chico llegue a la escuela con creatividad, con sueños, con ganas de crecer, con proyectos. Cuando el único objetivo que tenés en tu vida es comer hoy, comer esta noche, ¿de qué me vas a hablar? ¿Qué puede hacer? Y lo hacen, ¿eh? Porque conozco tantos docentes, hombres y mujeres de la CTA, de UTE, de escuelas muy humildes, de escuelas en las fronteras, de escuelas que, donde los docentes, hombres y mujeres terminan siendo precisamente esa contención? Porque saben, porque son los docentes quienes saben muchas veces qué le pasa a ese pibe en su casa. ¿Por qué no viene a la escuela? ¿Por qué falta? Y acá el plan de alfabetización, el problema cultural, porque en realidad el peronismo te ha empobrecido la cabeza. Bueno, es justamente al revés. Un verso más. Un verso más. Ojo, salvo que crean que alfabetizar es adoctrinar. Pero esa palabra la usaba Macri, ¿se acuerdan? A todos aquellos que le poníamos en discusión el modelo que representaba. Pero insisto, la medida, bueno, bienvenida, empecemos porque nuestros chicos coman, empecemos por preguntarnos por qué tenemos un modelo que multiplica a los pobres en vez de preguntarle al pobre por qué es pobre. En vez de preguntarle al niño por qué no estudia o por qué las evaluaciones internacionales dicen que los chicos no saben matemática cuando no fuimos capaces de preguntarle qué pasa por hasta dentro de tu casa. De eso se debe ocupar el Estado. Claro, mala palabra para este gobierno. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Sin Lugar para los Débiles.